Buenas, 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 aquí Aniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de... Güey, vamos a hablar de NIO. Vamos a hablar de NIO. Quería... Alguien me comentó en los comentarios, valga la redundancia de hacer un análisis de amenazar, creo que quería decir Amazon, pero bueno. También quería hablar de Tesla, que también está buena para analizarla, pero... Esta noticia también te la quiero entregar porque me pareció como que súper... O sea, es muy importante, o sea, muy importante. Vamos a hablar de lo que está pasando con NIO, que cayó casi un 17% el día de hoy. 17% el día de hoy. ¿Qué está pasando con NIO, señoras y señores? Más que todo, señores, porque aquí casi no se conecta una mujer, pero pues, más que todo, pues somos hombres aquí, en este canal. Pero bueno, listo, el punto es que vamos a hablar de lo que está pasando con NIO. Pero primero, vamos a ver la acción. Vamos a ver la acción rápidamente. Vamos a ver la acción. Aquí está. Aquí tenemos la acción de NIO, ¿cierto? Esto es un vela semanal. Esto es vela semanal. ¿Qué pasa con la vela semanal? Bueno, primero tenemos el MACD que semanalmente está oscilando ahora negativamente. Después de oscilar positivamente, en donde vimos un repunte en el precio de la acción, ¿cierto? Vimos un repunte en el precio de la acción. Desde que, pues, el MACD comenzó, ya tenía un tiempo oscilando positivamente, realmente. Bueno, y el RSI semanal también está, bueno, retrocediendo. Hasta ahí va. Ahora, solamente analizando el precio, recordemos con sombra de las semanales, vemos que la acción se está aproximando a un suelo posiblemente a los 7.86 dólares. Que es un suelo que está marcado desde acá y también es un suelo que, bueno, que en la reciente historia, que por allá en mayo de 2023, intentó soportar la acción. Es un suelo muy importante. Realmente es un suelo muy importante. Solamente en mayo de 2023 y por allá en junio del 2020, pues, se tocó ese suelo. Y, bueno, también desde el IPO, casi, desde los tiempos de que se concibió esta empresa. Pero, bueno, el punto es que está devolviéndose. Y hoy, un día como hoy, la acción cae. Aquí vamos a ver el día. Un día como hoy, vemos la acción en diario, vela diaria. Primero, vemos un volumen grandote. Un volumen de venta enorme. Aquí están las velas de volumen. De pronto no lo alcanzo a saber porque está mi rostro ahí. Pero, esta vela de volumen que se presentó de venta, nunca, o sea, el punto más alto de venta, o sea, con tan solo decirte que ese volumen no lo veamos aproximadamente por allá en el 2021, en marzo del 2021, un volumen tan fuerte. Y aquí lo podemos ver que es una línea roja de venta, o sea, fuertísima. Catapultando, no, mandando la acción hacia abajo un 17%. Un 17%. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues, hombre, ya vamos a ver la noticia, pero prácticamente sí. Aquí ya nos toca analizar, dame un segundito si estoy grabando bien. Aquí ya nos toca analizar un poquito más de cerca porque la acción iba muy normal, muy campante, muy campante, soportando los 9,70 dólares, 9,50. Pero, ¡pup!, se desbordó hacia abajo, se fue hacia abajo. Vamos a ver el gráfico de una hora. Y aquí tenemos el gráfico de una hora que prácticamente la acción cerró o cerraba el día de ayer aproximadamente a los 10,31, pero se recibió una noticia un tanto negativa que mandó en el aftermarket del mercado, mandó la acción de NIO hacia abajo, un 5,4% hacia abajo. Entonces, algo tuvo que pasar. Abrió la bolsa y la acción se vendió como... Se vendió, la vendieron fuertemente, o sea, la vendieron, la vendieron, la vendieron. Y ahora, pues, en este punto, nos volvemos al gráfico de un día. El próximo suelo que yo veo son los 7,86. Pero con esta noticia tan importante, con este volumen tan fuerte de venta, en mi opinión, que digo, bueno, hay que tener cuidado, la verdad. ¿Por qué? A pesar de que pronto no sea tan grave, dame un segundito, yo veo algo acá rápidamente. Lo organizo aquí esto. Sí, es una noticia grave, la verdad. Dame un segundito. ¿Dónde está la noticia que se me perdió ahora? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Esa está la noticia. Me gustó más la manera en que le transmitió XTV. La emisión de bonos convertibles de NIO hunde al valor hasta un 12%, pero en total vemos que ha sido un 17%. La empresa busca recaudar un total de 1.150 millones de dólares. Quiere saldar algunas deudas. Y bueno, está buscando cómo estás lanzando dos tipos de bonos. Uno mejor que el otro, pero pues al fin y al cabo es que son bonos. Y aquí ya nos dan una, bueno, aquí nos dicen lo siguiente. NIO tiene aún aproximadamente 3.900 millones de deuda. Y ha aumentado ese 20%, o sea, dame un segundito. La dirección de NIO ha afirmado que utilizará los ingresos de la venta para reducir la deuda actual y fortalecer su situación financiera. A finales del segundo trimestre, NIO tenía aproximadamente 3.900 millones de deuda, lo cual representa un 20% en comparación con seis meses atrás. Su deuda ha aumentado un 20% con meses atrás, hombre. Fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Se van a emitir unos bonos. Si los bonos prácticamente son que tú, bueno, digamos que tú eres NIO y tú vas a decirle, hombre, présteme este dinero a tu amigo y tu amigo te da el dinero y tú te encargas de pagarle el dinero cuando el bono venza, de aquí al 2029, al 2030. Y mientras tanto le das, pues pagando unos intereses. Es lo que tengo entendido que funciona un bono así muy, 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 muy por encima. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de bono? Bueno, aquí lo van a explicar. Los bonos senior valorados en 500 millones de dólares vencerán en octubre del 2029. Entonces, hasta el 2029 van a decir, bueno, aquí ya te pago todo tu bono, todo lo que te debía, mientras que la otra mitad vencerá en octubre del 2030. Entonces, hay dos pagos. Además de los 1.000 millones mencionados, entonces hay 1.000 millones en total en cuestiones de bonos. Cada asignación otorga a los compradores la opción de adquirir 75 millones adicionales en bonos preferentes. En total eso podría... Entonces, las personas que se apresuren a optar por esta oferta, a comprar dos bonos, les van a decir, bueno, si te gusta mucho esto, pues tienes la opción de que nos prestes 75 millones de dólares más en total. Y así, pues, aprovechas esta gran oportunidad. Entonces, en total, NIO se estaría endeudando aproximadamente con 1.150 millones de dólares. Aproximadamente 1.150 millones de dólares. Entonces, aquí dice, según la empresa, tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales la oferta de bonos, una opción para adquirir 75 millones adicionales en el monto principal acumulado de los bonos de 2029 y hasta 75 millones adicionales en los bonos para el 2030. Entonces, para las personas que tomen acción rápido, podrán prestarle más dinero a NIO. En total, 75 millones de dólares más. Y NIO, pues, esperaría endeudarse con 1.150 millones de dólares. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema con esto es que son bonos que tú, las personas pueden, en lo que tengo entendido, pueden decir que les paguen el dinero o pueden decidir que convertir esos bonos en acciones. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que, en lo que tengo entendido, es que pueden llegar a emitir más acciones de NIO para cubrir esa obligación que tiene NIO con esos bonos. Y eso generaría, en lo que tengo entendido, una dilución de las acciones. Entonces, si tú tienes acciones de NIO, pues, tendrían que costar menos después de que se diluyan las acciones al... Porque NIO emitió más acciones para cubrir esa obligación de los bonos. No es tan fuerte, digámoslo así, entre comillas, pero sí. Si llega a pasar eso, la dilución potencial puede ser un poquito por arriba del 5%. Entonces, en resumidas cuentas, NIO se está endeudando y espera endeudarse con 1.150 millones de dólares. Eso puede, y es muy probable, en mi opinión, que genere una dilución de las acciones de NIO, porque van a imprimir probablemente más acciones de NIO para respaldar esa deuda, para pagar esa deuda. Entonces, es una de las razones por las que yo entiendo que las personas aquí... Uy, un segundito. Que las personas aquí estén vendiendo tan fuertemente NIO. Y digamos que, de pronto, un 5% en mi conocimiento, de pronto no es tanto, pero es que es una... es como que... ¿What? ¿Es en serio? O sea, se va a tomar un poquito mal. Literal, un poquito. 17% hacia abajo. Y eso es lo que está pasando con NIO, güey. Eso está pasando con NIO. Y será que es... O sea, NIO es una de las principales empresas que le hacen cara a Tesla, junto con BYD, y que NIO está haciendo esto. Me sorprende. Más dilución de la acción. Bueno. A nadie le gusta eso. Si tienes acciones de NIO, pues a ti no te va a gustar eso, que diluya el valor de tus acciones. Pero bueno, eso es lo que pasó. Es lo que sucedió. Eso es lo que está sucediendo en este caso. Bueno, eso es. Espero te haya gustado el video. Ya sabes qué hacer. Si te gustó, escriba en los comentarios de abajo, pues si quieres ver alguna acción en particular. Y nos vemos a la próxima, tío. Chao, chao. Chao, chao.